Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos y de antemano agradecerles su apoyo. En esta oportunidad vamos a estar viendo a ver el ranking medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hemos visto después de una intensa jornada a ver cómo quedó el ranking de medallas de los países participantes. Anteriormente habíamos mostrado un resumen de esto, pero ahora después de la clausura veremos a ver cuáles las posiciones finales y cantidad de medallas que ha recibido cada país según la participación. Ahí tenemos el listado, como podemos ver en la simbología tenemos medallas de oro 1, medalla de plata 2 y medalla de bronce número 3. Ahí está señalado 1, 2, 3 en las columnas y el total de medallas que ha recibido cada país participante. Ahí empezamos con el número 1, Estados Unidos de América, 113 medallas en total increíble. Superó a China, China con la cantidad de medallas 88, Japón 58, Gran Bretaña 65, Rock que es Rusia 71, Australia 46, Países Bajos 36, Francia 33, Alemania 37 medallas, Italia 40 medallas. Seguimos con Canadá 24 medallas en total Brasil con 21 medallas, Nueva Zelanda 20 medallas, Cuba 15 medallas, Hungría 20 medallas en total, República de Corea 20 medallas en total, Polonia 14 medallas, República Checa 11 medallas, Kenia 10 medallas, Noruega 10 medallas, Noruega 8 medallas en total, seguidamente Jamaica 9 medallas en total, España 17 medallas, Suecia 9 medallas en total, Suiza 13 medallas en total, Dinamarca 11 medallas en total, Croacia 8 medallas en total, República Islámica de Irán 7 medallas en total, Serbia 9 medallas en total, Serbia 9 medallas en total, Bélgica 7 medallas en total, Bulgaria 6 medallas en total, Seguidamente tenemos Eslovenia 5 medallas, Uzbekistán 5 medallas, Georgia 8 medallas, China Taipei 12 medallas, Turquía 13 medallas, Grecia 4 medallas, Uganda 4 medallas, Ecuador 3 medallas, Irlanda 4 medallas, Israel 4 medallas, Seguidamente tenemos, Qatar 3 medallas, Bahamas 2 medallas, Kosovo 2 medallas, Ucrania 19 medallas, Bielorrusia 7 medallas, Rumanía 4 medallas, Venezuela 4 medallas, India 7 medallas, Hong Kong, China 6 medallas, Filipinas 4 medallas, Sigamos con Eslovaquia 4 medallas, Sudáfrica 3 medallas, Austria 7 medallas, Egipto 6 medallas, Indonesia 5 medallas, Etiopía 4 medallas, Portugal 4 medallas, Túnez 2 medallas, Estonia 2 medallas, Fiji 2 medallas, Seguidamente Letonia 2 medallas, Tailandia 2 medallas, Bermudas 1 medalla, Marruecos 1 medalla, Puerto Rico 1 medalla, Colombia 5 medallas, Azerbaiyán 7 medallas, República Dominicana 5 medallas, Armenia 4 medallas, Kirguistán 3 medallas, Seguidamente tenemos, Mongolia 4 medallas, Argentina 3 medallas, San Marino 3 medallas, Jordania 2 medallas, Malasia 2 medallas en total, Tenemos Nigeria 2 medallas, Bajreín 1 medalla, Aroya Saudí 1 medalla, Lituania 1 medalla, Macedonia del Norte 1 medalla, Tenemos Namidia 2 medalla, Turmequistán 1 medalla, Kazajistán 8 medallas, México 4 medallas, Finlandia 2 medallas, Botsuana 1 medalla, Burkina Faso 1 medalla, Costa de Marfil 1 medalla, Ghana 1 medalla, Granada 1 medalla, Finalmente tenemos, hay Kuwait, una medalla, República de Moldavia, una medalla, y República de Árabe, Siria, una medalla, increíble, la cantidad de medallas que recibieron cada país participante, sobre todo los primeros, El orden y el mérito, está de acuerdo a la cantidad de medallas que haya recibido, ya sea de oro, la mayor cantidad de medallas en oro, la mayor cantidad de medallas en plata, y finalmente medallas de bronce, Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos en el próximo video, gracias por su visita nuevamente.